¡Hola, Raúl! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Hola, Alicia. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Este es Gabriel. Es mi amigo. Es un chico peruano. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Encantado. Mucho gusto. ¿Dónde vives, Alicia? Vivo en la calle Lagasca. ¿Y tú? ¿Dónde vives, Raúl? Vivo en la avenida de Aganzo. ¿En qué número y piso vives, Raúl? Vivo en número 36, cuarto A. ¿Y tú? Vivo en número 1, quinto D. Raúl, ¿cuál es tu código postal? 2, 8, 8, 0, 6. ¿Y el tuyo? 2, 8, 0, 0, 1. Raúl, ¿cuál es tu número de teléfono? 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 9, 3, 2. ¿Y el tuyo? 6, 1, 2, 3, 2, 1, 5, 1, 5. ¿Tienes el número de Gabriel? Sí. 6, 0, 0, 7, 1, 8, 3, 3, 1. Este es de Gabriel. Muchas gracias. Chao. Adiós. ¿Diga? Hola. ¿Está Gabriel? Sí. Soy yo. ¿De parte de quién? Soy Alicia. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien. Adiós. Hasta luego. ¡Gracias!